Muy buenas tardes amigos, hoy con tres nuevas posturas muy fáciles de realizar. Nuestra primera postura es la postura de la montaña. Simplemente nos paramos con las manos al lado, metemos el abdomen, relajamos los hombros y fijamos la mirada en un punto fijo. Nos mantenemos ahí entonces en la postura de la montaña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a pasar ahora a la postura del ato. Subimos la pierna, subimos los bracitos y nos mantenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, juntamos las manos, las bajamos a la altura del corazón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y bajamos. Acá me hace perder un poquito el equilibrio. Hacemos exactamente lo mismo con la otra pierna. Tendemos los bracitos, apoyamos, mantenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajamos, mantenemos. Una, dos, tres. Ahí perdí el equilibrio con uno. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, bajamos, corremos un poquito, alguna que no moleste, estiramos arriba, vamos a estirar el pala, vamos a bajar probablemente abajo y pasamos a la postura de la pinza parada. Nos quedamos en esa posición, estiramos lo más posible, vamos llevando la cabeza lo más cercana a la rodilla, a toque contraído y mantenemos ahí. Uno, dos, tres. Las rodillas bien tiradas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La postura entonces es la pinza parada. Espero que te hayan gustado las posturas, que las pongas en práctica. Parecen fáciles, pero no lo son tanto. Y te espero para mis clases presenciales de yoga en Instagram y YouTube, 20.30 hora paraguay.